¡Ay, señores! ¡Es miércoles! ¡Oh, qué energía! ¡Tenemos aquí en el foro! ¡Aquí se ve! ¡Dios de mi santa! ¡Vida por fuera! ¡Pero mi güey! ¡Sí que me dicen! ¡Tú es miércoles! Y hoy nos dieron ganas de vernos bien, sentirnos bien, porque les tenemos preparado un súper genio. Tenemos mucha información, entrevista en vivo de todo un poquito. Vamos a estar hablando de Bad Bunny. Oigan, la noticia que está acaparando los medios a nivel internacional. Falleció uno de los grandes ídolos del fútbol a nivel internacional. ¡Marado! ¡Marado! ¡Escúchale a la lámina! ¡Por favor! El Diego Maradona, por eso no son tan amantes de él. El ícono, el grande Diego Maradona, que les regaló sonrisas a este deporte, alegrías. Y que esa inolvidable mano de Dios... ¡A la mano de Dios! ¡Te quiero, Diego! ¡Qué! De verdad, esa canción que buenos recuerdos trae, sin duda alguna. Y que Armando Maradona vivirá en los corazones de absolutamente toda la gente que lo siguió. Y que es un ídolaje. ¡Descansa en paz, Diego Armando Maradona! Así es. Y bueno, pasemos a mucha más información. Y es que ya se dio a conocer la lista completa de los nominados a los premios Grammy Polémica. Por cada año, pues varios de los artistas favoritos del público no fueron considerados. Y esto generó reacciones que crearon tendencia. Y The Weeknd estuvo en medio de... ¿Qué opinan? La verdad es que ya desde hace un rato, los premios Grammy, pues digamos que están manchados porque dicen que hay mano negra. Incluso Manuma, ¿recuerdan? El año pasado estaba muy molesto por ser ignorado. Pero bueno, seguramente esta ceremonia estará de 10 y esperemos ver a los ganadores. Y también Miley Cyrus no deja de ser noticia. La cantante había declarado en junio del año pasado que había dejado la bebida a principios del 2020. Por otro lado, se ve mucho. Con permanecer visto a Rayden, quien acaba de estrenar su sencillo Lo Bailao. ¿Qué es lo que nos contó? Ya regresamos como hace aquí. Lo Bailao, por otro lado, hizo con la luz urbana, señores. El cantante Balboni se convirtió en presencia en redes sociales. Bueno, esto porque publicó un tweet en donde aparece en Instagram. Y además queremos Balboni para muchísimo, muchísimo tiempo. Oigan, por otro lado, así la tía. Oye, guapa, ¿a dónde te me fuiste? ¿De qué les quiero poner? Ah, me parece que traigo este verdadero actual porque me fuiste. No, 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 no. Vamos a tener aquí todos los que se hirió. De veras que les preparamos algo muy difícil. ¡Qué bacano! ¿Cómo está? Bien es bacano, señores. Los invitadasos que ya tenemos aquí. El video ya va a dejar con nosotros la banda bastón. ¡Todo! ¡Bien!